Tenía el tomate para nosotros, para preparar nosotros para comer y de repente la tía estaba fregando platos al lado mío y de repente metí la mano en el bolsillo y metí el producto en el tomate, en la salsa de tomate. Y yo, claro, se me ha puesto así enseguida. Digo, ¿qué es lo que me ha puesto en el tomate? Me dice, no, 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 un poco de sal y ya está. Mujer, no te sois, es un poco de sal y ya está, es un poco de sal. Gracias. 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 Gracias.